¿Tú crees que las personas transgénero deberían entrar al baño que corresponde al sexo de su nacimiento? Es algo que él decidió y en realidad va a respetar. Pienso que si la persona ya decidió realizar parte de una nueva vida, pues integrarse a esa nueva vida sería lo indicado, ¿no? Por completo. Yo creo que sí es necesario que entren al baño correspondiente a su género, al género con el que nacieron. Sería, pues, yo digo que más, mucho peligro para las mujeres, todos los hombres se puedan meter al baño a las mujeres. Las personas transgénero sufren de discriminación en casi todos los aspectos de su vida. En una sociedad deberíamos todos tener los mismos derechos o oportunidades. No veo que sea algo discriminatorio el hecho de que tú simplemente tengas que entrar a tu baño, pues, o sea, solamente hay que respetar eso. Son decisiones que uno toma y cualquier decisión, una persona externa tiene que respetarla. Muchas veces no protegen a las personas transgénero en contra de la discriminación basada en la identidad y expresión de género. ¡Gracias! ¡Gracias!